Música Te quiero, te quiero, te amo, te amo, eres todo para mi Y siempre a tu lado, olvido el pasado y me siento feliz Te quiero, te quiero, te amo, te amo, dice mi corazón Y enciende mi vida, la inmensa alegría de sentir tu pasión Y cuando yo estoy junto a ti, mi alma parece vivir Juntos de la mano, así caminamos, muy enamorados Te quiero, te amo, mi amor, te entrego la luna y el sol Feliz moriría el fin de mis días, pero junto a vos Música Te quiero, te quiero, te amo, te amo, dice mi corazón Y siempre a tu lado, olvido el pasado y me siento feliz Te quiero, te quiero, te amo, te amo, dice mi corazón Y enciende mi corazón, enciende mi vida, la inmensa alegría de sentir tu pasión Y cuando yo estoy junto a ti, mi alma parece vivir Juntos de la mano, así caminamos, muy enamorados Te quiero, te amo, mi amor, te entrego la luna y el sol Feliz moriría el fin de mis días, pero junto a vos ¡Escucha! ¡Alterraime! ¡Poste a bocayo! ¡Eso! ¡Tabor, sabor, sabor! Música 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 Gracias por ver el video.